El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó a quienes ocuparán las principales subsecretarías de la Secretaría de Economía. Anunció que apoyarán a Graciela Márquez como la titular de esa dependencia, Luz María de la Mora al frente de la Subsecretaría de Comercio Exterior y Francisco Quiroga en la de Minería, mientras que Ernesto Acevedo Fernández ocupará la Subsecretaría de Industria y Comercio. Muchas gracias. Buenas tardes. Miren, en la Secretaría de Economía vamos a gestionar tres programas prioritarios de los 25 programas que impulsará el Gobierno Federal a partir de diciembre primero. El primero de ellos tiene que ver con la mitigación de los efectos de la actividad minera en 24 estados de la República. El segundo proyecto prioritario tiene que ver con lo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha llamado la última cortina. Es un programa de una zona libre en la frontera con los Estados Unidos. Se trata de 30 kilómetros a lo largo de toda la frontera y básicamente se concentra en la homologación de los precios energéticos para esta zona. El tercer programa prioritario es un programa de microcréditos a pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el presidente electo de México expresó su deseo porque se logra un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúe como un acuerdo trilateral. Ya nosotros hicimos lo que nos correspondía. Ahora falta que se entienda el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Canadá y yo deseo que se dé ese entendimiento por el bien de los pueblos de los tres países de América del Norte. Estoy seguro que se va a lograr este entendimiento, ese acuerdo. Hay que estar optimistas.